Y desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba celebramos el Día Mundial de la Poesía. Y lo hacemos invitando a Waldo Leiva, escritor, poeta y además consejero cultural en la Embajada de Cuba en México. Buenas tardes, Waldo. Buenas tardes. Qué placer que nos acompañe en un día como hoy en el que cubanos y cubanas celebramos el Día Mundial de la Poesía. Un género que en Cuba cobra cada vez más auge a partir de los creadores que pues dedican su quehacer a la poesía. Un placer que nos acompañe. Coméntenos en qué medida ha sido la poesía un argumento importante para el desarrollo del arte, la sociedad y la cultura cubana. Bueno, primero agradecerte que me hayan invitado a un día tan especial como hoy precisamente a hablar de la poesía y de la poesía en Cuba. Realmente es el Día Mundial de la Poesía. Pero para nosotros los cubanos la poesía ha tenido siempre un significado muy especial. Es decir, hay quienes dicen que incluso la identidad y la isla nació con la poesía. Y si nos ponemos a pensar seriamente, quienes fueron los que convocaron precisamente en primer lugar a la independencia, a la lucha por conquistar la libertad en nuestro país, fueron precisamente los poetas. Carlos Manuel de Cérez, padre de la patria, poeta él mismo, hombre de la cultura, José Martí. Pero antes que José Martí, incluso José María Heredia, el gran poeta cubano que se radicó en México y tiene ese vínculo, esa unión entre nuestros dos países, Martí decía que Heredia fue el que nos convocó a la lucha por la libertad. Es decir, que la poesía ha estado siempre en la raíz de la identidad cultural cubana, ha estado siempre en la raíz de la lucha por la libertad, por la independencia, de la lucha por la verdad en nuestro país. Así que lo que está pasando hoy, lo que supongo yo que seguirá pasando, tiene que ver con una consecuencia de esa tradición, que es una tradición que después han conservado y defendieron Nicolás Guillén, Lezama Lima, es decir, todos los grandes poetas del 19, del 20, incluso los poetas de la guerra, de los que habló Martín, anónimos poetas que iban haciendo su poesía mientras combatían por la independencia. Y hoy en Cuba hay una playa enorme de poetas de distintas generaciones trabajando precisamente la poesía y haciendo lo que decía Martí, que la poesía es indispensable, o pensando, como decía Martí, que la poesía es indispensable a los pueblos, y no solo la poesía que te convoca a la lucha, sino aquella incluso que puede cantar a la tristeza, que puede cantar al dolor, porque en última instancia lo importante de la poesía es que sea poesía. Conversamos, usted me decía que precisamente la poesía está presente en Cuba desde los inicios de nuestra nación. ¿En qué medida los poetas contemporáneos cubanos han sido capaces de sostener y dar continuidad a este legado de los grandes poetas? En Cuba existe ahora mismo un movimiento poético muy fuerte que cada vez se hace más extensivo, también desde nuestras raíces y desde nuestra nación a diversas partes del mundo. Usted también tiene la posibilidad de ser el agregado cultural de la Embajada de Cuba en México. ¿Y cuál es la visión entonces de Waldo Leiva en este sentido? No, la poesía nuestra goza de perfecta salud. Yo creo que los poetas contemporáneos... En la literatura cubana ha habido siempre una suerte de polémica, ¿no? ¿Cuál ha sido la manifestación, el género de mayor fuerza, de mayor vigor en la tradición literaria cubana? En algún momento los poetas defendíamos que era la poesía y que se mantenía con ese alto nivel de creatividad y de búsqueda de lo cubano en la poesía, como decía Cintio Guitier. Pero en realidad no, creo que la literatura nuestra, la narrativa, la novela, el ensayo, la dramaturgia, en general goza de muy buena salud. Y claro que sí, claro que sí, que los poetas contemporáneos, los más jóvenes, hoy hay muchachos que pueden estar escribiendo con 14, 15, 16, 17 años, lo que te sorprende, la calidad de su obra, de su poesía, pues sigue siendo una sólida continuidad de esa gran poesía escrita desde que la nación necesitó una voz para ser nombrada, desde que el bucalambé le dio nombre a la naturaleza, le dio nombre a la realidad cubana, desde entonces y de mucho antes todavía, esa tradición se mantiene. Y es una tradición además muy hermosa, porque en otras tradiciones poéticas ha habido siempre una especie de conflicto entre lo popular y la poesía, digamos, convencionalmente voy a decir culta, no hay poesía culta y popular, en realidad la poesía es poesía o no. Pero en el caso de Cuba, ese conflicto prácticamente nunca ha existido. Es decir, tú puedes encontrarte poetas como Jesús Horta Ruiz, por ejemplo, que era uno de los máximos representantes de la poesía popular, de la décima en particular, y al mismo tiempo uno de los grandes poetas de la lengua, ¿no? O Nicolás Guillén, que lo hacía igual, o Lezama Lima, que tiene posiblemente más décima que muchos otros poetas escritos. Es decir, no había un conflicto. ¿Por qué? Porque se ha entendido siempre que la poesía, en última instancia, lo único que la salva es ser eso, ser poesía. Por lo tanto, creo que esa tradición se mantiene. Y como tú me preguntabas si seguimos siendo de alguna manera continuidad o consecuencia de esos grandes poetas, te digo que sí. Y más, te digo más, creo que hay una poesía dentro de nuestra época, con los conflictos de nuestra época, con la realidad terrible que nos está rodeando y la realidad por terrible, hermosa, pues tiene una alta expresión de poesía. Gualdo, estábamos conversando precisamente de cómo la poesía ha influido de manera notable dentro del arte, la cultura, pero también dentro de la sociedad cubana. Una de las misiones fundamentales para ser extensiva la poesía, pues las tienen aquellas publicaciones, centros e instituciones que se encargan de comunicar la esencia de la poesía. Me viene a la mente, por ejemplo, La Casa de la Poesía, nuestras revistas emblemáticas que tienen espacios dedicados a las poesías, la Gaceta de Cuba, la Revista Unión, en fin, un sinnúmero de espacios artísticos y culturales que nos ayudan a conocer la poesía. Coméntenos sobre eso. A ver, fíjate, ahí yo creo que es muy importante escribir poesía, pero es también muy importante que esta poesía se conozca, que se publique, que se promueva. Decía un gran poeta ruso que no valía solo escribir un buen poema, sino que ese poema tenía que promoverse, que ese poema tenía que llegar a la gente. Yo creo que nosotros en eso hemos trabajado siempre. Tú hablabas de La Casa de la Poesía, pero, por ejemplo, Cuba Poesía, Cuba Poesía y el Festival de Poesía de La Habana, que ya lleva muchos años haciéndose, ha sido un espacio, o han sido espacios para la promoción de la poesía cubana, pero no solo para la promoción de la poesía cubana, sino para establecer un diálogo, un diálogo esencial entre los poetas cubanos y el resto de los poetas del mundo. Es decir, el festival convoca, ha convocado durante años a poetas de prácticamente todas las latitudes. Ya han estado aquí, he visto y he estado en ellos y he disfrutado de lectura de poesía en distintas lenguas, es decir, hermanando a través de la poesía a los poetas, a las naciones, a las distintas lenguas. Creo que, por ejemplo, Cuba Poesía está haciendo en este momento una labor fundamental, ha logrado un vínculo, por ejemplo, con Poesía del Mundo, y hay eventos ya, de manera virtual, la pandemia ayudó mucho en ese sentido, de manera virtual, donde el diálogo poético es prácticamente un diálogo universal. Y hay poetas que tal vez hace dos años, tres años atrás, poesías se conocían menos o se conocían solo en su ámbito y, sin embargo, hoy son voces que son reconocidas en el mundo. Yo mismo participé desde México entre el año 20 y el año 21 en más de días o voces, festivales internacionales de poesía, donde dialogué con poetas que yo ni siquiera pude haber conocido. De hecho, gracias a este asunto, creo que he logrado escribir uno de los poemas que más me satisface, porque me convocaron a hacer un homenaje a Dylan Thomas, uno de los grandes poetas ingleses que murió, bueno, por supuesto, a mediados del siglo pasado, pero poeta del que yo conocía mucho, del que admiraba mucho su poesía, pero del que posiblemente nunca había pensado escribir, y, sin embargo, no solo escribí, sino que se conoció casi que universalmente ese poema que dialogó con poetas del resto del mundo. Creo que es importante el proceso de promover la poesía. Tú hablabas de la Gaceta, hablabas de la revista Unión, Cacelas América, pero Apnio, por ejemplo, es una revista maravillosa, una revista que está dedicada precisamente a la poesía y que debía incluso divulgarse más, conocerse más esta revista. Creo que de eso podríamos estar hablando mucho tiempo, porque en realidad la promoción de la poesía es el complemento del trabajo del poeta. Yo siempre digo que el poeta escribe el poema, pero se completa cuando el lector lo asume. O como dejó Machado en el momento, o lo dijo, no sé si fue Machado, o alguno de los grandes poetas, que dijo que el poeta no es más que la voz del pueblo, que el poeta no es más que la voz de los otros. Es decir, eso es maravilloso, a todos nos ha pasado, ¿no? Que de pronto viene alguien y te dice, oye, tú discúlpame, pero yo enamoré a mi mujer con los poemas tuyos. Y yo digo, bueno, qué hermoso, porque tú sentiste que en esos versos estaba expresada tu propia necesidad, tu propio sentimiento, tu propia expectativa, y por lo tanto lo usaste. Para eso es la poesía, para que forme parte de la gente y esté participando de la experiencia, de las necesidades, de las preguntas, de las respuestas que busca cada uno. Y continuamos en nuestro streaming Cuba, rindiendo homenaje a la poesía en el Día Mundial de este género, que celebramos hoy también desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Seguimos dialogando con Waldo Leiva, escritor, poeta por excelencia, y además consejero cultural en la Embajada de Cuba en México. Waldo, hablamos de poesía, de sus hacedores, de la repercusión de la poesía dentro de la cultura, el arte, la sociedad cubana, de aquellos espacios fundamentales para promover la poesía. Y nos quedábamos en que ahora viene la Feria Internacional del Libro. Tenemos el honor de tener a México como país invitado. Usted es el consejero en esta hermana nación. ¿En qué medida confluyen todos estos temas en el poeta que es usted, en el consejero que es usted, en el intelectual que es, para un poco posicionarlo también desde su misión? Bueno, esto ha sido una propuesta maravillosa, de que sea México el país invitado a la Feria del Libro. Y pensando en la poesía, México tiene posiblemente una de las tradiciones poéticas más sólidas de América Latina. Yo digo que México, Chile, Argentina, bueno, Cuba, por supuesto, Colombia, son países que tienen una tradición poética muy fuerte, pero México en particular ha dado al mundo poetas fundamentales, poetas enormes. Incluso hoy mismo hay un grupo de jóvenes poetas que varios de ellos posiblemente estén con nosotros en la Feria del Libro, que son referencias para la poesía de la lengua y para la poesía latinoamericana. Creo que es una tremenda suerte para Cuba, para nosotros, para el lector cubano, poder encontrarse en esta feria con algunas de las obras de estos grandes poetas. Algunos ya muy conocidos en Cuba, que participaron con nosotros, algunos incluso que parte de su poesía la escribieron a partir del conocimiento y del vínculo y de la relación con nuestro país. Yo te decía ahorita, por ejemplo, que Heredia es el poeta cubano, uno de los poetas principales, yo diría que el primer poeta nacional cubano. Bueno, Heredia hizo prácticamente su vida final, su obra, vivió mucho más tiempo en México y Heredia es el iniciador del romanticismo en lengua española, con 16 años. ¿Y lo hace dónde? En México. ¿Cantando a qué? A la naturaleza mexicana. Nicolás Guillén, recuerdo, si no me equivoco, a lo mejor después me rectifica, pero creo que uno de sus primeros viajes al exterior en los años 30 fue precisamente a México. Y hay una anécdota maravillosa, él está haciendo una lectura con, está convocado por Marinelo y los poetas mexicanos de la época, no solo poetas, sino pintores, músicos, un movimiento importante, cultural, que había en esta época, como lo hay ahora también, ¿no? Y Nicolás está en Bellas Artes, creo que estaba, le tocaba hacer una especie de discurso, y cuando terminó alguien le pidió que dijera poema. Y Nicolás, que por cierto ahora vamos a hacer, este año se va a hacer un acto importante por Nicolás también, Nicolás leyó, traía un par de poemas y leyó un par de poemas, ¿no? Le pidieron más y él dijo, no, es que es lo único que traía. Y del público alguien sacó un libro y le dijo, no, aquí hay un libro suyo, por favor. O sea, es un vínculo muy hermoso que hay entre nuestros dos países, no solo por la poesía que se escribe en versos, sino también por la poesía que se canta en la música, por los trovadores, por los boleristas, por los novelistas, en general, por todo lo que tiene que ver con la cultura, con el arte y la literatura, pero también con la otra cultura también, con la cultura del tabaco, de la caña, del vínculo, o sea, las raíces Cuba-México son realmente muy sólidas y se justifica perfectamente y se agradece además que podamos tener en la Feria del Libro la presencia de esta poderosa cultura latinoamericana. ¿Qué le diría usted a los amigos televidentes que ahora mismo están disfrutando de esta conversación y que se suman al homenaje que hacemos a la poesía en esta efeméride? En torno a disfrutar y a apreciar la poesía, a prestarle atención a la poesía. Bueno, mira, yo siempre le digo, hay mucha gente que me dice que la poesía ya no tiene público. Hay gente que dice eso. Y es verdad que en un momento determinado con el desarrollo de otras manifestaciones, incluso en esta época el desarrollo de las redes sociales, etc., pareciera que la poesía pues va teniendo cada vez menos público, pero yo creo que es todo lo contrario, va teniendo cada vez más público. Y cuando uno va donde hay un núcleo de personas, algunos de los cuales de pronto usted confiesa que nunca había leído un poema, y tú haces una lectura de poesía, al final acaban pidiéndote los libros. Yo lo que les recomendaría es que vayan a la poesía, que la busquen, que en la poesía están, si no todas las respuestas, sí por lo menos todas las preguntas. En la poesía está lo mejor de la sensibilidad humana, en la poesía están las preocupaciones más urgentes del ser humano y vincularse con ella, encontrar allí respuestas para nuestras propias preguntas, para nuestras propias necesidades, es esencial para el ser humano. Casi nadie, casi nadie, cuando es joven, cuando es niño, o cuando es un adolescente, ha dejado de buscar un verso para decir algo, para enamorar, para contar, y algunos hasta se han atrevido en un cuaderno a escribirlo o a copiarlo de otro poeta, de un poeta. Así que no se puede perder eso. Esta es una época donde cada día se está luchando, se está trabajando, se está trabajando intencionalmente para eliminar para eliminar la capacidad sensible del ser humano, para evitar que el ser humano piense, para evitar que el ser humano reaccione. Estamos en el tiempo en que se estimulan las pasiones, en que se estimulan otros elementos, la necesidad de consumir, por ejemplo, pero no la necesidad de pensar, de sentir, de reflexionar. Por lo tanto, ir a la poesía es una manera de defenderte de ti mismo, defenderte y poner un valladar a eso que nos quiere destruir. Decía un poeta español hace poco que la buena poesía antes y ahora te arrastra arrastra la vida hacia la verdad y que podemos correr el riesgo de que la mala poesía nos arrastre o arrastre a la vida hacia la mentira. Por lo tanto, la mejor manera de resolver eso, de llegar a la verdad, que la verdad siempre tiene distintas maneras de verla, pero yo estoy hablando de la verdad esencial, humana, esa solamente se cultiva, se enriquece a través de la poesía y cuando digo poesía no estoy pensando en el verso nada más, estoy pensando en la canción, estoy pensando en las artes plásticas, estoy pensando en el teatro, estoy pensando en la cultura, en lo mejor de la cultura creada por el hombre. Bueno, pues muchísimas gracias a Guardo Leiva por acercarse a nuestro estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, ha sido un verdadero privilegio tenerlo acá y explorar un poco en su pensamiento y en todo lo que aporta desde su misión como poeta, también como intelectual cubano a este mundo maravilloso y por descubrir aún que es la poesía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Continúe usted en este Streaming Cuba.